La Escuela Tecnológica para la Juventud del Departamento de Rivas realizó la cuarta edición de la Liga del Saber denominada Juventud Orgullo de Mi País, donde los jóvenes ponen en práctica los conocimientos aprendidos del idioma inglés. Tenemos la participación de las seis escuelas del Departamento de Rivas, entre ellas la isla de Ometepe, Moyo Galpa, Altagracia, el municipio de Belén, el municipio de Potosí, Cárdenas, Belén y Rivas. Estos son los municipios que están participando de esta cuarta edición de la Liga del Saber de Inglés de las Escuelas Tecnológicas para la Juventud. Tenemos ocho participantes por cada municipio, estamos hablando que son 48 muchachos y muchachas protagonistas de estos cursos que hoy están aquí compartiendo. Este es un espacio para que ellos puedan expresar sus conocimientos, sus habilidades obtenidas a lo largo de estos cursos. Durante el evento los jóvenes fueron evaluados en los primeros niveles de inglés conversativo en diferentes pruebas tanto orales como escritas, demostrando los conocimientos adquiridos. Creo que es muy bueno ya que nos ayuda a prepararnos aún mejor, nos hace estudiar aún más, trabajamos bajo presión y eso es bueno. Bueno, nos sirve porque aquí compartimos experiencia y nuestro conocimiento, aquí nos están valorando el primer nivel y el segundo nivel y entonces es lo básico del inglés. Son importantes para darnos a conocer y así poner en práctica nuestras habilidades que tenemos. Con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.